Ya, yo me voy para Heredia porque en el audio dice que muy posiblemente estará llegando como a las 12 porque ese es el proyecto que dura de Puerto Díaz a Rápiquí hasta 11, a Heredia. Ya, yo me voy confiada porque ya yo me alisté y me fui pensando que estaba en observación o que lo tenían por ahí y ya y la sorpresa mía más grande fue, digamos que nadie me daba razón. Uno sí me dijeron que lo habían visto y que estuvo ahí, pero, muchachos, por el amor de dios, ahí lo traen, si lo traen cosas y coges algo a él está mal de la cabeza, digamos. No está en sus cinco sentidos, entonces lo dejan ahí a las 12 y resto, yo sí tengo la hoja de los ingresos que nada más él ingresó como a las 12 y media y los últimos tres llamados fueron a las 4 y media, 7 y 45 y 7 y 53. El 2 de julio de 2019, la vida cambió para Doña Lourdes Borbón. Esta generaleña recibió la noticia de que uno de sus tres hijos que en ese momento trabajaba en la zona de Puerto Viejo, en Sarapiquí, sufrió una psicosis aguda. Desde ese día, no sabe nada de Pablo Durán Borbón. En Heredia, fue la última vez que se supo algo de este joven, que en este momento tiene 27 años. Doña Lourdes puso la denuncia ante las autoridades y ella comenzó una búsqueda que ya tiene más de un año, dos meses, con reportes de varias partes del país, pero nada en concreto que la lleve a reencontrarse con su hijo. Después de esa que fui y no lo encontré, me volví y vine y me incapacité, pedí permiso y me volví, estuve un mes allá en Heredia, antes de cumplir un año, este 2020, un día antes, una señora me dijo, me estuvo mensajeando por Messenger, Doña Isabel, que le agradezco un montón, que me mandó una foto y sí era mi hijo, pero ella me dice, mi chiquita, esto es de hace un año, o sea, y ahora me están diciendo que está como por la Carpio, por Tibás, por esos lugares, pero ya yo ocupo que me manden una foto como para yo saber si es él, él puramente, y no ir a otras veces que he ido a, como le dijera, ya, a hacer nada, porque a gastar plata. El sufrimiento también es parte de esta funcionaria de la Escuela San Andrés en Pérez Celedón. El sufrimiento yo, no hay noche que, y yo, vamos, a veces no puedo casi ni hablar, porque yo digo, donde era un muchacho tan valiente, inteligente, y pasarle eso allá, a mí se me hace muy duro, todas las noches, porque ya yo tengo, están menores aquí conmigo, pero no es lo mismo, o sea, él me pregunta, me dice, mami, pero qué le pasa, porque él me ve como dispersa, como oída, ay, papi, usted no sabe lo que yo estoy pensando, porque a mí la angustia más grande es como, porque si él estuviera en esos cinco sentidos, él lo hubiera llamado, buscado ayuda, o trabajara, porque él es muy valiente, y el aseo personal de él era, bueno, comía algo, y una vez hace los dientes, le digo, yo ahora, ¿a dónde duerme? ¿qué come? Yo ves que voy a comer, tal vez como unos dos bocados, y ya me acuerdo de que si él estará con hambre, o no ha comido, ¿a dónde duerme? Entonces ya yo dejo de ahí y empiezo. Ella espera información real sobre el paradero de su hijo. Ahora no he vuelto a ir por este virus que está, y yo soy de alto riesgo, padezco de diabetes y ciertas cosas, entonces no quiero ir, si puedo, si tengo que irme a buscarlo, y me dicen que sí es él, yo voy, no importa, porque yo necesito, yo ocupo que él aparezca, como se debe estar en San José, puede estar aquí por el sur, y uno no sabe. Cualquier información verdadera, usted se puede comunicar al 808-645 del Organismo de Investigación Judicial, o al 8612-5655 de Doña Lourdes. ¡Gracias!